Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Nos hemos venido a Burgos a grabar cómo funcionan las altas presiones. ¿Os suena este tratamiento tecnológico? Quizá no. Lleva mucho tiempo aplicándose en alimentos como una sustitución muy efectiva a la pasteurización, al tratamiento térmico. Vamos para adentro que nos van a contar cómo funciona este maravilloso proceso por altas presiones. Estamos con Cristina Pérez, responsable de comunicación de Hyperbaric. La verdad que estoy muy contento de visitar vuestras instalaciones, de ver un poquito todo el tema de las altas presiones, que es un tema, ya te he comentado, en privado, que me apasiona y que desde hace mucho tiempo conozco. Quiero que nos cuentes un poquito qué es Hyperbaric, desde cuánto tiempo no lleva funcionando, que es una empresa muy importante, y que nos hagas ahí un poquito la carta de presentación para quien no lo conozca. Gracias Mario, bienvenido. Estamos encantados de que estés aquí, de verdad, con el podcast. Bueno, pues Hyperbaric somos una compañía experta en el desarrollo de tecnología por altas presiones. Esta tecnología la aplicamos a diferentes sectores. El principal, y por el que estás aquí también, tecnología para el sector alimentario, con el desarrollo de equipos de procesado por altas presiones. Aquí tenemos un ejemplo de uno de estos equipos. Ahora nos encontramos en el HP Incubator, en la planta piloto, donde potenciales clientes y clientes vienen a procesar sus productos, a ver cómo esta tecnología por altas presiones impacta y mejora sus productos. También tenemos otras dos líneas de negocio. Uno de ellos es la compresión de hidrógeno a altas presiones, para movilidad sostenible, para descarbonización de la industria también. Y el siguiente sector, donde aplicamos tecnología de altas presiones, para el prensado isostático en caliente. Esto es ya para sectores industriales. Son como áreas fuera de la alimentación, que yo cuando nos conocimos, propusimos el tema de la grabación, no tenía ni idea, porque ya te digo que yo en la carrera estudié mucho las altas presiones a nivel teórico, nunca había visitado, aunque habíamos tenido oportunidad, pero no había coincidido el venir a vuestra empresa. Y claro, cuando me decías que tiene como otras aplicaciones fuera de la alimentación, aunque aquí que la gente no se asuste, vamos a hablar de alimentos, es verdad que es muy interesante, que al final es un mercado muy grande. Entiendo que también ha posibilitado que la tecnología, me comentabas que quizá en el tema de la alimentación aquí en España no es tan conocida, es algo que a mí me sorprende, porque quizá luego lo comentaremos, que puede ser por costes de equipos, por algunas partes de desconocimiento también en cuanto a los envases. Normativa también, que no es eso, es por envases, no es tan conocida, pero si nos vamos y miramos a Estados Unidos, si miramos a Japón, aquí el consumidor tiene mucha más conciencia de qué son las altas presiones, de qué productos se pueden aplicar, cuáles son los beneficios frente a otras tecnologías que sean térmicas. Claro, y me comentabas, claro, tenéis dentro de muy poquito, cuando estemos emitiendo esto, una jornada muy importante, muy interesante, ¿no? Sí. Me agrupáis a empresas del sector, habéis mucho del tema de altas presiones. Eso es. Cuéntame un poquito en qué consiste el evento, por si hay alguien, ¿no?, alguna empresa que está viéndolo y le interesa participar. Pues mira, este evento lo llamamos la HP Innovation Week, es un evento online donde a lo largo de tres días, a través de diferentes ponencias, charlas, mesas redondas, entrevistas, difundimos y explicamos qué son las altas presiones para el mundo de la alimentación y bebidas. Es una forma de difundir y de dar a conocer más esta tecnología que todavía no lo conoce tanto el gran público. Estamos aquí con Berta Polanco, es técnico en Hyperbaric, aquí a los mandos, ¿no?, de la nave nodriza de las altas presiones. Quiero que me cuentes un poquito porque eres también biotecnóloga, ¿no?, con esta parte más especializada, todo el tema de las altas presiones. Vamos a poner en marcha una de estas maquinarias, equipos, ¿no?, equipo de altas presiones, que entonces el término, ¿es correcto ese término? Sí, sí. Pues cuéntanos un poquito cómo lo pondríamos en marcha y cuál sería el procedimiento habitual, ¿no?, desde que introducimos el producto, el alimento, ¿no?, en la máquina, en el equipo, hasta que sale procesado. El proceso normal sería, el producto ya estuviese en su envase final, como hemos comentado antes, que generalmente es plástico, para que sea compatible con la tecnología y se cargan estos cestos azules que vemos aquí. Generalmente, pues estarían llenos de producto. En esta máquina en concreto, que es una 135, porque la capacidad máxima son 135 litros de agua. Vale, el nombre de la máquina va por referencia a su capacidad, ¿no?, de agua. Eso es, es el tamaño de la vasija, que es donde se introducen estos contenedores azules y donde se empieza a rellenar de agua. Y cuando ya está completa de agua la vasija, es cuando la bomba que tenemos aquí detrás es la que empieza a introducir ese agua extra que permite subir hasta los 6.000 bares de presión. El primer paso sería introducir los baskets, llenarlos de agua hasta los 135 litros y después introducir un 15% extra de agua para subir a los 6.000 bares de presión. Vale, o sea que hay como dos fases de agua, eso yo no lo sabía. Realmente se hace un primer llenado y luego cuando metemos el tratamiento ya por presión real, ha dicho un 15% de agua extra con esa bomba que veíamos ahí al fondo. Y esa bomba se encarga de mantener esa presión durante un tiempo determinado, que generalmente los ciclos suelen durar hasta tres minutos. Entonces durante esos tres minutos se mantienen los 6.000 bares de presión, el producto durante ese tiempo está dentro de la máquina e inmediatamente cuando llega el contador a cero se despresuriza de golpe y cae la presión hasta una atmósfera, que es la presión atmosférica, que es un bar de presión. Y luego ya el operador se encarga de descargar los cestos, distribuir esos productos ya tratados. ¿Y cuánto tiempo, por curiosidad, puede durar una fase habitual del proceso desde principio a final? Al menos de pocos minutos, entiendo. Sí, de la presión atmosférica hasta llegar a los 6.000 bares tarda entre dos y tres minutos. Es como una carga, un tiempo de carga, por así decirlo, para que la máquina esté en el punto correcto. Bueno, eso ya incluyendo la subida de presión hasta los 6.000 bares y luego esos tres minutos en los que se mantiene la presión generalmente y la despresurización es inmediata. Entonces, en total, entre esos dos, tres minutos y tres minutos, un máximo de seis minutos cada ciclo. Muy rápido. Cada ciclo que damos, ¿no? De que cada contenedor son 135 litros de agua y bueno, y alimento en bases va a depender un poco del producto, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los rangos de capacidad de alimento que alberguemos? En torno al 60% o así de lo que es la vasija. Claro, depende del formato que tengan, puedes acoplar más o menos cada producto. Pues es una ventaja, ¿no? Que realmente como las cestas, estos baskets son los mismos, no tienes que hacer uno especial como podría pasar con otro equipo, ¿no? Que tienes que hacerlo para ese producto concreto. Aquí nos vale pues esa botella más alargada de plástico, el envase del guacamole, del hummus, ¿no? Realmente lo podemos introducir siempre y cuando sea en plástico, esta tecnología es la que permite, ¿no? Ese proceso. Y para rematar la faena vamos a echar un vistazo a la propia fábrica de Hyperbaric, que es donde elaboran estos equipos tan potentes de altas presiones. ¡Gracias! 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 Por último y como colofón final degustamos algunos productos tratados con altas presiones. Muchos de ellos os he de reconocer que yo ya los había probado. La verdad que he hecho aquí un poquito de trampa porque incluso os tengo en el frigorífico de casa desde siempre. Porque la verdad que soy muy fan de todo este tipo de producto, ya sabéis, tipo gazpacho, salmorejo o guacamole. Es decir, son mis elementales en la fiesta de la compra. Y he de decir que no sabía que algunos de ellos estaban tratados con altas presiones. Si queréis que visitemos alguna de estas empresas, ver cómo se elaboran algunos de estos productos, dejad un buen like, un comentario y me pondré manos a la obra para traeros más contenido como este dentro de la industria alimentaria. Antes de despedirnos os quiero avisar que todavía faltan cosas con Hiperbaric. No se acaba aquí la saga Hiperbaric, ya que grabamos una interesante entrevista más en profundidad sobre todo el tema de las altas presiones con Carol Tonelo. Ella es doctora en ciencia y tecnología de los alimentos y vicepresidenta de Hiperbaric. Permaneced muy atentos y atentas a los próximos episodios de Lo del comer porque lo tendréis muy pronto disponible. Sin más me despido como siempre agradeciéndote que te hayas quedado hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado, ya que el esfuerzo de producción ha sido mayúsculo pero ha merecido mucho la pena. Como veis estoy subiendo mucho el nivel de los contenidos y quiero que así siga siendo. Así que necesito más que nunca tu apoyo para que sigamos creciendo. Muchas gracias por compartir. Nos vemos en el próximo episodio de Lo del comer. ¡Suscríbete al canal!